¿Aún le falta optimización a KXS en iOS? Así como lo escuchan queridísimos vagabundos y amantes de la velocidad En esta ocasión estaremos hablando sobre la optimización La cual tiene KXS actualmente en iOS Y la cual debo decir que no es del todo favorable Aún le falta muchísima optimización al juego El gameplay que están viendo de fondo fue grabado en un iPhone X Un celular que le pedí prestado a un familiar Para poder probar KXS y ver cómo se comporta en este dispositivo móvil Como pueden ver de fondo en las imágenes puse la calidad gráfica adictiva La cual me colocó la resolución en cero La calidad gráfica en cero Y la distancia de renderizado en cero La calidad de textura la tiene en uno También tiene el desenfoque de movimiento activado Y la intensidad de humo en alta Y como pueden ver el juego se sigue viendo espectacular Debo decir que con los gráficos en bajo básicamente configurados Para que el juego me pueda ir un poquito más fluido Debo decir que se ve demasiado bien Parecería que tiene gráficos altos Pero ya como pudieron ver de fondo la configuración que puse es la configuración gráfica adictiva O sea que automáticamente esta configuración gráfica se adapta al rendimiento de nuestro dispositivo móvil Esto para que el juego vaya totalmente fluido Pero aún así el juego sigue teniendo lagazos Y por momento se traba muchísimo Y eso que es una configuración gráfica adictiva Así que si lo coloco todo en bajo El juego irá de una manera mucho más fluida Pero aún así tiene lagazos Y ya ven como se ve el juego con estos gráficos al mínimo Se ve espectacular Este juego de carreras en gráficos Si que tiene una buena calidad Lo único que hace falta es la optimización Deben enfocarse más en la optimización del juego que en los gráficos Para mí los gráficos así como están están súper bien Pero es mejor tener optimización Ya que si optimizan el juego mucho más Van a tener más jugadores Muy buenas reseñas en optimización Y obviamente ganarán mucho más dinero Que al fin y al cabo es un ganal ganal para todos Ya que con más dinero obviamente implementarán más contenido Tendrán nuevos eventos, nuevos modos de juego Y muchísimo más coches Otra cosa que he notado es que CarX Street en este dispositivo Calienta el móvil demasiado Es decir se calienta hasta un nivel que es un poco tedioso en las manos Y por obvias razones esto hace que el dispositivo móvil Pierda muchísima batería, pierda rendimiento Y el juego ande totalmente mal O sea que si que si hay que trabajar esa optimización en CarX Street Ojalá que optimicen bien este juego para dispositivos de Android Porque créanme si el juego no lo optimizan bien para Android Habrá muchos dispositivos móviles con buenas especificaciones Que el juego les podría causar lagazos debido al calentamiento de su dispositivo móvil Así que la empresa de CarX Technology debe enfocarse más en la optimización del juego Y no en los gráficos Recuerden que los gráficos es lo último que se toca en el desarrollo de un videojuego Primero está la optimización, las mecánicas, entre otras cositas más Así que ya llegamos a la parte final de este video Si eres nuevo por el canal te invito a suscribirte A dejar tu like, activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video Y nos vemos en la próxima Bye, bye Bye